Memes de Stranger Things número 55 Gracias a Star Khan, Matías Parra que son nivel 2, a Jesús Yaret, José Alejandro, Jimena, Benjamín León, Andrea Leiva y Samantha Zinn que son nivel 1 Y si quieres que te mande saludos en los videos, pues lo único que debes hacer es unirte al canal Escoges el nivel y listo, ya serás un City miembro y tu nombre aparecerá en todos los videos Además de otros beneficios Y dicho eso, empecemos con los memes Esa situación en la que te entran las ganas de hacer popó, pero estás en casa ajena, así que te aguantas Mientras tanto, el popó Ese instante en el que el maestro te pide que le expliques el procedimiento y cómo llegaste a ese resultado en el examen Y tú quedas tipo... Max habla o menciona algo de los gritos felices Todos nosotros El virus troyano que entró a tu computadora después de que descargaras una película, un programa y un videojuego pirata Estoy dentro Uno más, el momento en el que el de Soya Mentes entró al cuerpo de Billy en la tercera temporada Estoy dentro Típico estar acostado en la cama usando el celular y que se te caiga en la cara y reclamarle por el golpe que te dio Mi nariz, me rompiste la maldita nariz Como cuando tu mamá te dice Yo no entiendo por qué tienes ese carácter Es que no entiendo por qué eres así Inmediatamente tú Lo saqué de ti Mamá Lo saqué de ti ¿No les pasa que están en la madrugada terminando ocho tareas pendientes que tienen que entregar en la mañana Y en eso aparece el fantasma de su cuarto y le dicen Diosito, viendo cómo mi vida es un desastre Automáticamente yo Psicólogo, ¿qué está pasando en tu cabeza en este momento? Yo Este eres tú cuando te entregan la calificación de un examen En el que pensabas que te había ido muy bien Pero resulta que te fue muy mal En el nombre del señor, ¿qué sucedió aquí? Mi sistema nervioso cuando me golpeo el codo o el dedo chiquito del pie Persona X Oye, ¿cuántos años tienes? Persona Y Tengo 14 Persona X 14 años de no bañarte Persona Y Eso es divertido para ti A continuación, la morra de los plumones Cuando pierde un plumón Pero Encuentra al que se lo robó Te tengo Mis amigos y yo cada vez que termino un semestre Persona random me pregunta algo sobre mi carrera Yo No lo sé ¿Y quién es el personaje misterioso? Si saben quién es, escríbanlo en los comentarios Y listo Nos vemos en el próximo video Adiós Los amigos nunca mienten Eso le dijo el Mike al Eleven La niña que tiene superpoderes Y mueve todo solo con su mente Eh We solo